¡Suscríbete! 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 Salaide, 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 Salaide Toca music y yo solgando al papasola, toca raide Esera Toribico, es yo soca raide Soca music y yo solgando al papasola, toca raide Soco por poco, esera Toribico, es yo soca raide La la de, la la de, la la de, la la de Salaide, 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 Salaide And the water so potas on the left side And the water so vindo on the right side Soca music y yo solgando al papasola, toca raide Salaide, 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 Salaide Soca music y yo solgando al papasola, toca raide Soca music y yo solgando al papasola, toca raide ¡Dalane! ¡Dalane! Ozaia, Kaiso en Soka Monar, 2018.